Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a continuación a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Los buzos de la Armada Nacional recuperaron las dos electrobombas y la barcaza que estaban hundidas en el río Arauca. El comandante de la Fuerza Naval del Oriente de la Armada Nacional se puso al frente de las operaciones. Habitantes de Arauca desesperados por el servicio de agua llegaron hasta la planta de tratamiento para llevar una gota de agua a su vivienda. Gobernador de Arauca catalogó como una bomba de tiempo los asentamientos que están a orilla del río Arauca. Propietarios de vehículos extranjeros deberán solicitar la internación ante la Alcaldía de Arauca. La empresa de aseo de Arauca en Mar cambió las rutas de la recolección de basuras en la capital araucana. Y los buzos de la Armada Nacional lograron recuperar las dos electrobombas y la barcaza que se encontraban sumergidas en el río Arauca desde el pasado fin de semana. El alcalde del municipio, Benjamín Soca de Agüí, le hizo un agradecimiento a este grupo especial por la recuperación de las máquinas que le hicieron en tiempo récord. El alcalde de Arauca dio a conocer en la mañana de hoy la buena noticia de la recuperación de las dos electrobombas y la barcaza por parte del Grupo Especial de Usos de la Armada Nacional. Hoy ya podemos decir con toda claridad que se ha recuperado el 100% de lo que se había hundido. Se recuperaron en el día de ayer las bombas Fly, las dos bombas. En el día de hoy sacamos parte de la escalera y la barcaza. Esto es un parte que nos da una tranquilidad y una satisfacción que la gente de Arauca y de todo Colombia tiene que creer en sus instituciones, sobre todo creer en nuestra Armada Nacional, que son una gente profesional y que son una gente muy humanitaria. El trabajo de los buzos de la Armada Nacional fue en un tiempo récord. Ha sido una tarea exitosa en un tiempo récord de apenas casi 30, 36 horas, que se han llevado a cabo, pero que fue satisfactoria y algo que hay que destacar. Que no cobraron ni un peso, eso hay que decirlo con toda claridad. La Armada Nacional nos prestó un apoyo y una ayuda. No se cobró un peso, como están diciendo, malintencionadamente por ahí, que eso costó una millonada el desplazamiento de la Armada para acá. Ellos colocaron el transporte a los buzos y absolutamente todo. El burgomaestre aseguró que el trabajo que realizaron los buzos era muy peligroso por la turbia del agua del río Arauca. Es una maniobra peligrosa donde Dios nos protegió y no hubo accidentes. Eso hay que destacarlo y hay que reconocerlo a nuestros buzos por ese nivel de profesionalismo que tienen. Como alcalde me siento agradecido y beneficiado por esta gran labor. En nombre de todo el municipio, almirante, gracias, mayor custodio, gracias, y a toda la Armada y a nuestros buzos. Luego que se recuperaron las electrobombas, se inició el bombeo de agua en un 50% en el municipio de Arauca. Bueno, el día de ayer pudimos bombear con una capacidad casi del 50%, nos falta el otro 50%. Con la electrobomba Fly recuperada, se surtiría en un 90% de agua potable la capital araucana. Vamos a instalar una bomba Fly de la que se nos sumergieron y que la vamos a poner en servicio, si Dios nos lo permite, en el día de hoy, para así entrar a suplir ya en un 90% a todo el municipio de Arauca. Dios quiera que nuestros técnicos y el personal que tenemos allí la puedan poner en funcionamiento en horas de la tarde. También el Burgomaestre tiene tres carros tanques para llevar agua potable a los lugares que no ha llegado en el municipio de Arauca. Y el comandante de la Fuerza Naval del Oriente de la Armada Nacional estuvo al frente de las operaciones que se desarrollaron en el río Arauca para llevar con éxito la misión de los buzos en esta ciudad. El comandante de la Fuerza Naval del Oriente llegó hasta la capital de Arauca para ponerse al frente del rescate de las electrobombas y la barcaza con el equipo especial de los buzos de la Armada Nacional. Tan pronto la Armada Nacional se enteró de este incidente, pues se tomó la decisión por parte de nuestro comandante, señor almirante Ernesto Durán González, de disponer de todos los medios que teníamos para asistir de la manera más expedita posible a la comunidad araucana. Los buzos trabajaron día y noche para la recuperación de estos equipos que mantenían sin el servicio de agua potable a Arauca. Nuestros buzos son hombres expertos, ya tienen una expertise importante y creo que los resultados hablan por sí solos. Pudimos cumplirle a la ciudadanía y creo que Arauca muy pronto tendrá agua con total normalidad. Los buzos realizaron unos trabajos para finalizar la misión encomendada en la recuperación de la barcaza. Hay que hacer unas verificaciones ya posteriores, ya de cierre, hay que dejar todo asegurado y dentro del protocolo se establece que todo el material debe quedar restaurado y al término de eso, pues sencillamente se finaliza la obra. El grupo especial de los buzos de la Armada Nacional fueron trasladados desde Cartagena vía aérea a la capital araucana. Nos tocó disponer de un avión de manera urgente y enviarlo a Cartagena, una de las unidades aéreas que teníamos en este momento en el área. Fue dispuesto directamente a Cartagena y en un tiempo récord prácticamente logramos copiar todo el material, equipo y por supuesto lo más importante nuestra gente, nuestros buzos que nos acompañan aquí en esta entrevista y que en un tiempo, pues la verdad, muy 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 pronto llegaron aquí a Arauca y una vez llegaron iniciaron labores. Las operaciones fueron muchas las que hicieron los buzos al interior de la barcaza que se encontraba hundida en el río Arauca. Fueron muchas, fueron muchas porque fueron prácticamente 36 horas casi de corrido, trabajando incansablemente con el fin de poder recuperar las dos bombas, son casi dos toneladas de peso entre las dos y que por supuesto tienen un máximo interés para todo lo que la estación implica y afortunadamente pudimos recuperarlas. El alto oficial dijo que el río Arauca es muy riesgoso para los buzos de la Armada Nacional. Los buzos tienen una experiencia importante, ellos han tenido que manejar situaciones como esta muchísimas veces, pero en Arauca, como en los ríos de nuestro país, el caudal y la fuerza de la corriente lo vuelve mucho más riesgoso. Es por supuesto claro para ellos mantener unos niveles y unos protocolos de seguridad en donde la integridad y la seguridad de los buzos y de la gente que está participando en la maniobra es mandatoria y determinante para que todo salga bien. De otro lado, el alto oficial se refirió al secuestro del gerente de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa. La información que se tiene en este momento es de que sencillamente elementos de la margen de la ley lo tienen, no tenemos todavía información concreta de quién puede tenerlo en este momento. Las investigaciones siguen y estamos a la espera de que pronto vayan resultados. Los buzos de la Armada Nacional terminaron su trabajo con la recuperación de la barcaza y el día de mañana regresarán a la ciudad de Cartagena. Y desesperados llegaron los habitantes del municipio de Arauca hasta la planta de tratamiento de agua potable en la ciudad buscando llevar una gota de agua hasta sus hogares. Anoche los habitantes del municipio de Arauca, desesperados por obtener una gota de agua potable, corrían hacia la planta de agua de la empresa de en Serpa en el barrio Miramar para poder llevar unos baldes de agua a sus hogares. Para podernos suministrar el agua para nuestros hijos, para el gasto de la casa porque no ha llegado, tiene desde el domingo que sufrió el sábado sin agua, no ha llegado el agua a nuestras casas. Toca venir acá a subir la necesidad. Don Roger Bello llegó hasta la sede para poder abastecerse de agua, así solo fuera sido para la noche anterior. Pues me veo en la obligación por la familia que no tenemos una gota de agua en las casas y veo que es un proceso muy incómodo para uno adquirir un poquito de líquido. Yo creo que la empresa debe tener algún plan de contingencia para que los seres humanos aquí no nos veamos abocados a un aplastamiento porque todo mundo requiere de líquido y la verdad es muy incómodo venir de tan lejos por una gotica de agua. Cuando las personas estaban recogiendo el agua en la planta de Encerpa, el alcalde llegó y les anunció que las electrobombas habían sido recuperadas. Una recuperación donde le damos las gracias a nuestra marina, a nuestra armada, a los buzos que vinieron desde Cartagena y a todos los organismos que nos prestaron ayuda como es ISBA, como es la Occidental, como es la Gobernación de Arauca, como es Mamud, como es la Defensa Civil, como es Encerpa, como es la Comunidad General que se hizo allí y vieron como la Armada hacía estos trabajos, como la Alcaldía también lo hacía en Encerpa, pues muy comprometida. Y damos un parte de tranquilidad hoy al municipio de Arauca, donde se va a restablecer este servicio en los contados minutos con un 50% del suministro de agua potable. Varias fueron las horas de trabajo de los hombres buzos de la Armada Nacional para poder rescatar las dos electrobombas que se encontraban hundidas en el río Arauca. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Luz Paraucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo. Con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Urbanización Paraíso. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Naranja. Hospital. Avenida Rondón. Cristo Rey. Córdoba. San Luis. Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Nacional de Trabajas. Y el gobernador del departamento de Arauca catalogó como una bomba de tiempo los asentamientos que están ubicados a orillas del río Arauca. Dijo también que la gobernación hará un aporte de 5 mil millones de pesos para la terminación de la nueva planta de tratamiento de agua. El gobernador del departamento de Arauca no solo catalogó el problema del hundimiento de la barcaza sino el problema que hay con las invasiones que están asentadas en una reserva natural que están a orillas del río Arauca. Hay dolores de la comunidad, uno lo que siente es que la gente está con mucha tristeza y mucha angustia porque ven, están hablando de tres cosas. Una, de que hay gente que está en un riesgo alto de que en este sitio donde está volteando el río perfectamente en cualquier día, se puede reventar, se puede ir y se puede generar toda una posibilidad de romper y llevarse un poco gente. Segundo, aquí hay una zona que lamentablemente no se puede ni normalizar porque el normalizar implica necesariamente tratar de intervenir sobre un terreno que tiene ya reconocimiento de reserva ambiental y por lo tanto le estamos pidiendo también a Corporinoquia que nos ayude porque así lo dijo, así lo sentenció inclusive desde la misma Procuraduría en una visita previa en la cual se dijo, mire, si esto es zona de reserva alguien tiene que tomar la decisión de reubicar. Y ratificarle algo que el alcalde lo ha venido sosteniendo. Mire, el alcalde ha propuesto algo que me parece que es sano, es reubicar la gente con unos lotes pero que le permitan entregar lotes con servicio. Pero la ley le dice que él no puede entregar lotes con servicio y no tiene que entregarle son casas. ¿Dónde va a construir usted 3.000 o 4.000 casas? Se nos puede ir 3 o 4 periodos y nadie la ha construido. Eso es una mentira. Para el mandatario, el sector de la orilla del río Arauca es una bomba de tiempo. Esto es una bomba de tiempo lo que está pasando aquí. Aquí lo que hay es botaderos de residuos, botaderos de basuras, sitio donde el río se ha venido horadando, pasen hacia abajo, hacia entre el Miramar y los Libertadores y existe ya casi que un sitio donde se ha horadado completamente la orilla y el día menos pensado se va a reventar. Y yo creo que esto nos llama la atención porque finalmente esto sucedió. El gobernador espera que no hayan manos criminales en el hundimiento de la barcaza. Yo quisiera pensar que aquí no existen manos malucas, pero es que tristemente unos días previos se robaron unos cables y luego aparece esta cosa. Yo quisiera pensar que esto no tenga ninguna otra cosa detrás de esto. Según Alvarado, lo más triste es que se inician obras y no se terminan como la nueva planta de tratamiento. De las cosas más tristes que pueden suceder en mi pueblo es que se empiezan obras y no se terminan. Cuando uno va a empezar a construir una cosa, se tiene que hacer una cosa que la ley dice que es el cierre financiero. Usted no puede empezar a construir una cosa para dejar pedacitos, para ver de dónde se consiguen más recursos para terminar haciendo. Una obra que lleva más de 50 mil millones de pesos metida y uno con 30 mil o menos plata se hubiera podido poner a funcionar. Y ahoritica para poderla terminar necesita más de 46 mil, creo que me decían que se requiere. Es decir, una obra casi 90 mil millones de pesos. Dígame dónde, en qué parte, en qué país, en qué pueblo existe una cosa con casi 100 mil millones de pesos para una construcción de eso. Entonces vuelvo a insistir, ninguna obra se debe hacer si no hay cierre financiero porque esa es la obligación que tiene. Si no, vamos a seguir haciendo obras y obras y terminándolas sin terminar. Yo estoy de acuerdo que eso es una tristeza. La gobernación pondrá 5 mil millones de pesos por año para la terminación de la nueva planta. Le dije al alcalde, consígas el empréstito y yo coloco con vigencias futuras 5 mil millones de pesos por año para poner a funcionar. Pero lo que no quiero es seguir colocando dinero y diciendo dinero para que simplemente se entierre sin funcionar. Es decir, proyecto que se haga, que yo quiera que le ayude, yo ayudo siempre y cuando se garantice que lo que se meta de plata quede funcionando. Porque para seguir metiendo 40 mil, 50 mil millones de pesos y después decir, ya no son 46, sino 90 mil y no está funcionando. No es posible que hoy, que se vaya una barcaza, tengamos otra barcaza allá y no esté conectada. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Y eso no es culpa de Benjamín, para que de una vez lo sepa la gente. Esto es simplemente obras que se arrancaron en otras administraciones y que finalmente no las terminan. Ahora tocará esperar que pase la emergencia del agua potable para ver si de verdad terminan la nueva planta de agua potable. Y la Administración Municipal será la encargada del recaudo del dinero por el documento de la internación de vehículos en esta zona de frontera. El plazo para realizar el trámite vence a mediados de este 2018. Por medio de una resolución de la Administración Departamental de Arauca, el recaudo de los recursos por documento de internación de vehículos extranjeros será de la Alcaldía de Arauca. Recibimos la resolución de parte de la Secretaría de Hacienda Departamental, que era la facultad, de acuerdo al Decreto 2229 del 2017, para hacer el recaudo de la internación temporal de vehículos. Ya Hacienda Municipal procedió a hacer el ajuste respectivo para el cobro o el recaudo de este impuesto de vehículos, que es la internación temporal de vehículos. La Administración Municipal tuvo que hacer unos ajustes al software que se tenía. Hubo que hacer unos ajustes al software que se tenía, porque el decreto modificó el procedimiento, teniendo en cuenta que ahora el usuario es quien hace la presentación directa del impuesto, y había que incorporar al software el formulario. Ya en este momento la Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno, está haciendo el procedimiento para la legalización o la autorización de la internación temporal de vehículos. Cabe destacar que este plazo que da el decreto va hasta el 30 de junio del presente año. A partir del 1 de julio ya no podemos expedir ninguna internación temporal y obviamente entran las autoridades a hacer los controles respectivos. Los que vayan a renovar la internación no necesitan revisión del CETRA de las autoridades de Venezuela. Los que van a hacer renovación, o sea los que venían con internación temporal, no requieren el CETRA, no requieren revisión del CETRA. Los vehículos que por alguna circunstancia están acá en Arauca antes del 2015 y que hasta el momento no han realizado la internación temporal, o sea que lo van a hacer por primera vez, tienen que presentar la revisión del CETRA en Venezuela, pues algunos vehículos la obtienen porque al momento de pasarlo, hace mucho tiempo presentaron esa revisión, deben tener ese documento, además tienen que obtener la revisión de la CETRA aquí en Arauca. Con la internación pueden transitar en todo el departamento de Arauca. La internación le permite al propietario del vehículo transitar por todo el departamento de Arauca, zona urbana, zona rural, no tiene restricción. Lo único que nos permite este documento es salir del departamento. A mediados de este año, vence el plazo para la renovación del documento de la internación de vehículos extranjeros que circulan en la capital araucana. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera cuarta, número 619. Arauquita, carrera sexta, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Música 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 Y la empresa de aseo de Arauca de Mar anunció el cambio de la ruta de recolección de las basuras en la ciudad capital. Los usuarios podrán consultar los nuevos horarios a través de sus celulares en un link de la página web de la empresa. Desde el pasado 1 de abril, la empresa de servicios públicos de aseo de Arauca de Mar cambió las rutas de recolección de las basuras en el municipio de Arauca. Sí, a partir del 1 de abril, la empresa ha hecho un fuerte esfuerzo para hacer una nueva reestructuración a todo el servicio de aseo. El objetivo de esto es garantizarle al usuario el cumplimiento de los horarios y las frecuencias establecidas dentro de un horario definitivamente diurno, debido a las imposibilidades que a veces tenemos por temas de decretos municipales o por temas de orden público para prestar el servicio en horario nocturno. Con la base de datos de la empresa de aseo, se logró cambiar estas rutas. Bueno, ya la empresa tiene una información histórica, esa información histórica le permite a la empresa determinar producción por zonas, por barrios, y luego de hacer un trabajo juicioso a nivel de ingeniería, pues da como resultado las nuevas rutas que son las que hoy en día vamos a socializar, haciendo un casa a casa e inclusive utilizando algunas herramientas de tipo tecnológico como lo van a ver en sus celulares para que puedan ubicar fácilmente en su hogar a qué horario o qué frecuencia pertenece. A través de las tecnologías se podrá ubicar las rutas con un link que se encuentra en la página web de la empresa. A través de los celulares vamos a poder ubicar con un link que van a encontrar en nuestra página web para que puedan acceder a la página de Google Maps, es una herramienta que todos tenemos desde nuestros celulares activando la opción de ubicación que trae nuestros celulares, pues sencillamente con la ubicación y con Google Maps le va a decir automáticamente en qué horario y qué frecuencia corresponde su vivienda. Las basuras de los asentamientos que hay en el municipio de Arauca es competencia de la administración municipal. Es una problemática bastante difícil, es una problemática que recae directamente sobre la administración municipal, por eso las adecuaciones o la socialización que vamos a hacer solo es a nivel de casco urbano, solamente en los usuarios que están legalmente constituidos y estaremos reuniéndonos próximamente con el señor alcalde para tratar de encontrar una solución definitiva a la problemática que tienen todos estos asentamientos ilegales, porque sin lugar a dudas la solución no es colocar cajas estacionarias, sin lugar a dudas no es seguir señalando a que la empresa no recoge en debida forma, sino la solución es de fondo y la solución está en manos de la administración municipal, que es o legalizar los inmuebles o buscar una solución que puede ser pagando por el servicio para que nosotros podamos prestar un servicio regular en todos estos asentamientos urbanos. Estas nuevas rutas de recolección de basuras inició desde el primero de abril del presente año. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias, no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.